Hoy, donde nos acercamos a María como nuestra madre, como nuestra intercesora y como compañera de nuestra vida espiritual, seguimos profundizando en estos títulos que hermosamente dirigimos a ella en la letanía de Rosario. Hoy continuamos con otros tres títulos que nos enseñan mucho acerca de la vida de María. Empezamos con el título de Virgen Fiel. ¿Qué significa ese título? Sabemos que estas dos palabras precisamente están unidas. María es fiel y por eso es Virgen, porque la fidelidad a ese gran amor, a esa predilección de amor por parte de Dios hacia ella, le llevó precisamente a vivir en esa virginidad y entrega total de su corazón y de su vida a Dios. Por eso la vemos fiel, no solamente en los momentos de alegría, ¿no? En el momento del nacimiento de Jesús, en el momento de la presentación de Jesús al templo, en los momentos de los milagros, en los momentos también de éxito de Jesús, sino también encontramos, por algunos textos de la palabra de Dios, la fidelidad de María en los momentos difíciles. Recordemos que también en la presentación, cuando le anuncian esa espada que atravesará su corazón, se mantiene fiel y no huye a ese sí que comentó en el día de la anunciación. También se mantiene fiel en ese momento de las bodas de Canar, donde aparentemente ese rechazo, digamos, de Jesús de no realizar algo en favor de estos novios, también la fidelidad de María le llevó a Jesús a ser fiel a esa misión, de traer la alegría por medio de la entrega de su sangre, ¿no? Que es símbolo de ese vino nuevo que reparte en esa boda. También María se mantiene fiel al pie de la cruz y en esos momentos donde escucha, pues todas esas palabras acerca de Jesús. Recordemos que, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, aparece constantemente que los parientes de Jesús llevan a María para que lo regrese a la casa porque lo consideran un loco, ¿no? Por todo lo que va diciendo y realizando en su misión en esa tierra. Y María se mantiene fiel. Por eso esa fidelidad la encontramos en ese corazón generoso y en esos momentos de silencio. Aparece constantemente que María guardaba todo en su corazón y lo volvía a meditar en el silencio. Esa vivencia de la fidelidad de María nos enseña cómo una persona ante ese amor que recibe de Dios, pues no hay otra respuesta que responder con amor fiel y constante a Él. Por eso es que le decimos Virgen fiel. El siguiente estítulo que comienza aquí algunas imágenes o símbolos ya no referentes a la persona de María, sino que también hacen una comparación con estos signos. Empezamos con el título de Espejo de Justicia. ¿Por qué a María le llamamos Espejo de Justicia? Pues así como un espejo refleja de manera clara una imagen, así también María la Inmaculada, es decir, la que no tiene ninguna mancha, refleja de manera clara la imagen del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Por eso María es Espejo. ¿Pero por qué de Justicia? Sabemos que la justicia referida a Dios se refiere a darle lo que cada persona necesita y tiene derecho para poder salir adelante. La justicia de Dios siempre está reflejada en la vivencia de poder recibir a Dios mismo. Es decir, la justicia de Dios se basa en su amor, en su misericordia. Por eso el hecho de ser Espejo de Justicia es porque María es ese reflejo claro de la misericordia, del amor, del perdón, de la cercanía de Dios. Por eso podemos llamarle Espejo de Justicia. Y además porque sabemos que en el Antiguo Testamento el justo o la justicia hace referencia a Cristo, por eso María es Espejo de todas las virtudes de Cristo. No hay mayor imagen clara de lo que es vivir la misión de Cristo reflejada en la vida de María. Por eso si queremos ver a un modelo de discípulo fiel, de discípulo claro en la misión de Cristo, pues tenemos a la Virgen María. Por eso ella es llamada Espejo de Justicia, porque es reflejo de aquel que es el justo de Cristo. Y otro de los títulos que vemos que continúan después de Espejo de Justicia es Trono de la Sabiduría. Sabemos que este título deriva de la traducción Sede Sapiens, ¿no? Trono de la Sabiduría. Es decir, ¿por qué a María se le considera Trono de la Sabiduría? Si constantemente sabemos que la sabiduría, como nos dice en el libro de la sabiduría, en el capítulo 9, nos dice que la sabiduría se refiere a Dios y también en otra parte hace referencia a Cristo como la sabiduría de Dios. ¿Por qué entonces a María se le llama Trono de la Sabiduría? Porque sabemos que de manera constante en las pinturas y esculturas vemos a María sentada con Cristo niño sobre sus rodillas, que precisamente simboliza a María como ese trono vivo donde la sabiduría se reposa o está en sus brazos como ese trono. Sabemos que la sabiduría pues es la presencia misma de Dios que se hace presente en el mundo. Y también en otra parte del Antiguo Testamento, la sabiduría pues estaba desde los principios de la creación, haciendo referencia a Cristo. Y por eso es que María no solamente fue trono ya cuando Jesús nació y era pequeño y lo tenía sobre sus rodillas, sino también el hecho de llevarlo en su vientre es un trono vivo donde la sabiduría reposa. Por eso a María le llamamos Trono de la Sabiduría, porque es en ella donde fue depositada la sabiduría hecha carne y se manifestó al mundo. También algunos biblistas hacen referencia referencia a que la sabiduría es el Espíritu Santo, que es un don del Espíritu. Y precisamente por eso el hecho de que el ángel en el momento de la anunciación le dijera el Espíritu del Señor descenderá sobre ti y te cumplirá con su sombra. El hecho de descender o de bajarse de Dios a la humanidad y tomar de María es precisamente también ese signo de abajarse y de sentarse en su trono, que es la misma persona de María. Por eso el Espíritu Santo pues también que se deposita en ella y que la va guiando a lo largo de su vida, pues es un trono vivo que constantemente pues lleva al Espíritu. Sabemos que después al final de las tres Aves Marías que se rezan en el Rosario, hace referencia a María como trono de la Santísima Trinidad, precisamente haciendo referencia también a este título. Si la sabiduría es Dios, es Cristo, es el Espíritu y ella los tiene a los tres, precisamente es el trono donde Dios a través de ella se manifiesta al mundo. Sabemos que los tronos eran los lugares donde los reyes desde ese lugar manifestaban su voluntad, manifestaban sus deseos y también se presentaban al mundo. Pues así también Dios a través de María, a través de sus virtudes, a través de sus acciones, a través de su vida y su testimonio, Dios se presenta al mundo. Cada uno de estos textos también nos enseñan a nosotros a no solamente quedarnos con esa grandeza de la persona de María, sino también a poderlos llevar a nuestra vida. ¿Qué significa la fidelidad del cristiano? Pues sabemos que la fidelidad es un signo de agradecimiento al tanto amor que hemos recibido de Dios. Una persona fiel es aquella que se entrega y se da porque recibe ese amor primero. Por eso nos dirá San Juan en sus cartas, ha sido Dios el que nos ha amado primero. Por eso nuestra fidelidad siempre va a ser una respuesta. No es una iniciativa de nosotros, sino una respuesta al tanto amor que recibimos de Dios. Por eso el hecho de ser fiel a Dios, llevando a cabo lo que nos pide, es un signo de agradecimiento de todo lo que de él recibimos. El poder ser espejo como María, sabemos que es algo que se va ejercitando. María lo es por gracia y por llamado y vocación que recibió de parte de Dios. Pero nosotros también podemos pedir esa gracia y ese esfuerzo constante para poder llegar a ser ese reflejo claro de Dios a través de nuestra vida. Y finalmente, el poder ser trono a la sabiduría no solamente se refiere a un signo bonito de tener en los brazos a Cristo, sino sabemos que también somos el medio por el cual Dios se quiere manifestar al mundo. Dios quiere seguir caminando en medio del mundo, Dios quiere seguir hablando en medio del mundo. Y precisamente el hecho de ser su trono simboliza precisamente eso, que sea él el que se manifieste a través de nuestra vida por medio de nuestras palabras acciones. Que María pues nos acompañe y que nos enseñe a poder vivir estas virtudes en nuestra vida. Gracias y que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.